Mi nieto está andando por malos pasos. Para algunos. Si tú me guardas esto, ya serían dos favores que te debo, que tú ya sabes que me los puedes cobrar cuando te dé la gana. ¿Puedo salir en la tarde? Este podría ser un día. ¿Quieres salir hoy en la tarde? Porque hoy es el gran D, A.P. ¡No! ¿Ah, sí? ¡No! Inolvidable. Estadito, tenemos que... ¡Oh, no! ¡No, por Dios, no! No se pierdan De Vuelta al Barrio. Hoy, 8 y 30 de la noche. En América.